Chau, chau, un mundo cruel es el mundo que se aleja de mí Me voy, ¿para qué? Se me hace insoportable vivir Y todo pega vueltas, vueltas, vueltas para mí Mi voz se esfumó, tengo sueño y ya no siento mis pies Canté mil canciones de amor y ahora no me puedo mover Y todo pega vueltas, vueltas, vueltas para mí Vueltas, vueltas, 139 Lex a ti El frío ya llegó y me acuerdo que te dije me amo Ves eso que está en tus manos, los Versace nenas, mi corazón Y todo pega vueltas, vueltas, vueltas para mí Vueltas, vueltas, 139 Lex a ti Estoy bien, estoy feliz Tengo miedo, santemo sin ti Y todo pega vueltas, vueltas, vueltas para mí Vueltas, vueltas, vueltas para mí Chao, chao, un mundo cruel El tiempo no parece pasar Me voy, ¿para qué? No tengo a nadie a quien esperar Y todo pega vueltas, vueltas Y vueltas, vueltas Y más vueltas Y más vueltas Y todo pega vueltas Chao, chao Estoy feliz